Hola, yo soy Humberto Pérez Rodríguez Soy María Fernanda Gerta Espinosa Yo soy Jesús Palma Esguardo Pebrago Yo soy Claudio Hernández Yo soy Carlos Amur Yo soy Jesús Arróni Soy Ángel Bruno Yo soy Edmundo Velázquez Soy periodista Soy periodista Periodista deportivo Periodista Soy periodista Periodista Soy periodista Soy periodista Y soy periodista en Periódico Central Bueno, empecé en un programa de radio Hace mucho tiempo Y de ahí se dio la posibilidad O surgió la posibilidad De ser reportero Y bueno, de ahí obviamente he escrito He estado en radio, he estado en televisión En prensa escrita Y en prensa digital Me encanta mucho escribir Me encanta todo lo que sea prensa escrita Y también me gusta muchísimo la radio Pero hablando del periodismo deportivo Me gusta muchísimo redactar notas y reportajes Me encanta la crónica Y bueno, de hecho de eso he hecho un poco Un poco de todo Bueno, quisiera mandarle un saludo a todos mis amigos Colegas, compañeros, periodistas No solo de deportes Sino de todas las fuentes que cubren Gobierno, ayuntamiento, universidades IPE o empresarial A todos les mando un fuerte abrazo Un abrazo virtuoso Y muchísimas felicidades Y sobre todo mi reconocimiento a todos en este video Este, una de mis mayores inspiraciones Bueno, es haber leído El manual del periodismo de Gabriel García Márquez En el cual resalta muchísimo que El periodismo o ser periodista Es el mejor oficio del mundo Algo que me gusta muchísimo de esta profesión Es que das a conocer muchísima información Para todas las personas Este, y les das ese fácil acceso Además de que a través de ello Puedes, este, ayudar a quien sea Este 8 de septiembre Le mando muchísimas felicitaciones A todos mis colegas periodistas Bueno, yo decidí inclinarme precisamente A esta área Desde que tenía yo un uso de razón Creo que desde los 5 o 6 años Yo ya decía que quería ser periodista deportivo Porque siempre me agradaron todos los deportes Mi papá siempre me acercó al fútbol Al béisbol, al ciclismo Mi hermano también en su momento Al atletismo precisamente Y es una disciplina que a mí me gusta mucho practicar Entonces yo desde ahí decidí Desde muy niño y hasta ahorita Me siento muy feliz de ejercerlo De entrevistar a personalidades importantes En el mundo deportivo mexicano sobre todo Y también poblanos Eso es lo que más me gusta Y lo que más disfruto Pues una de mis inspiraciones Precisamente es un poblano Es José Ramón Fernández Desde muy chiquito Mi papá ponía un programa Que era este Deporte B Yo lo crecí viendo Veía yo cómo trabajaba Cómo opinaba Inclusive con todos los jóvenes periodistas De aquel entonces Estaban Martinoli André Marín Antonio Rosique Kiki Garay Todos estaban muy jóvenes Entonces eso fue lo que a mí me motivó Yo los veía en la televisión Y yo decía Vaya, qué padre ha de ser eso De poder platicar de los deportes De debatir De ir a los estadios Y también conocer Digamos Todas las facetas De los futbolistas De cada deportista Entonces esa fue mi inspiración Por parte de José Ramón Fernández Desde el Periódico Central Quiero mandarle una gran felicitación A todos los periodistas De los diferentes medios de comunicación Que siempre tenemos Ese gran compromiso De informar Con veracidad Amor Y pasión Por nuestra disciplina Un fuerte abrazo para todos Decidí ser reportera Porque me gustan los temas sociales Como son El feminicidio El maltrato animal La violencia vicaria Todos aquellos temas relacionados Con la mujer Con la protección de animales Y algunos temas de tendencia Como notas virales Etcétera Y especializarme un tanto en el CEO Que es algo nuevo Que conocí ya dentro del periodismo Es una nueva era para el periodismo Y me gustó Pues esta rama Me gusta poder darle voz A las personas A aquellos que lo necesitan Y que no pueden hablar Como son los animales A las personas que perdieron A un ser querido Y me gusta que ahora Haya más solidaridad Entre compañeros Y podamos unirnos En estos temas Que pues tocan A la sociedad Al gobierno Y a muchas otras personas Fuera de nuestro círculo Este 8 de septiembre Mando un abrazo afectuoso A todos nuestros compañeros A los que en algún momento Me dieron su apoyo A los que falta por conocer A aquellos que han sufrido agresiones También todo mi afecto Y espero que esto Sea una pauta Para que en próximos gobiernos A futuro Seamos más protegidos Hagamos conciencia En la sociedad Y nos dejen hacer Nuestro trabajo en paz Y nadie tenga que desaparecer Por hacerlo Sin duda El conocimiento es poder Y tener el poder De comunicarlo a la sociedad Es una gran satisfacción Existen distintos perfiles Incluso desde la universidad Profesores Que actualmente Se dedican al periodismo Pero sin duda Cada uno de los estilos Son totalmente diferentes Y dignos de poder Admirar Y seguir El periodismo Es una profesión Que se mantiene En constante evolución Día con día Y sin duda Todos los días Te pone a prueba Este 8 de septiembre Mandó un saludo Una felicitación A todos los colegas Del gremio De la comunicación En periodismo En Puebla Y en México A mí la verdad Más que ser reportero Me gustan muchas ramas De la comunicación Y por ello mismo Yo inicié aquí En Periódico Central Siendo editor de video La verdad Me fascina editar videos Pero también he aprendido A escribir O relatar historias Mediante la escritura Y me ha gustado El ser parte De una sociedad En la cual Yo puedo Darle O compartirles Información A través de mis notas O reportajes Que he realizado Lo que más disfruto De esta profesión Es el conocer Nuevos lugares El conocer Nuevas personas E incluso Que las personas Me lleguen A identificar Por alguno De mis trabajos Que he realizado En este 8 de septiembre Mando felicitación A todos los colegas Y todos los periodistas De todo México En especial A mis compañeros Y amigos De Periódico Central Desde muy pequeña Me gustó Entrevisar A las personas Y me gusta Cómo se maneja La información En diferentes medios Ya sea En periódicos O en televisores He conocido A muchas personas En toda mi carrera Que me han ayudado A ver En qué aspecto Me quiero más Desempeñar Como algunos profesores Y periodistas Del gremio Disfruto conocer A nuevas personas Nuevos escenarios Y todas las cosas Que se pueden ir descubriendo Al hacer un reportaje O ir investigando En este día Le mando felicitaciones A todos los colegas Yo llegué a ser reportero En realidad Por una casualidad De la vida No era como que El destino Que yo había buscado Sin embargo Al llegar A los medios De comunicación Creo que he encontrado Mi vocación Y pues es algo Que me encanta Realizar día con día En realidad Lo que más me gusta De esta profesión Es incomodar A los políticos Ir a las ruedas De prensa Llegar con una pregunta Que sea No tanto como atacar Pero sí que sea Incisiva Que me deban De dar una respuesta Sobre todo En temas que son Contra la corrupción Contra la inseguridad Es lo que más me gusta De esto Llegar a incomodar Pero no por el hecho De un ataque Hacia la persona Simplemente por Realizar bien mi trabajo Pues a todos Los colegas periodistas En este 8 de septiembre Les mando una felicitación Soy Carlos Cosa Y les deseo Mucha suerte Realmente es algo Que me ha gustado bastante No me lo esperaba Porque yo en realidad Estudié otra cosa Estudié filosofía Pero Pues cada vez más Me he enamorado Y atrapado Por esta profesión Entonces Me he quedado acá Y pues realmente Me gusta Porque Estás Bueno en mi caso Siento que puedo servir A la sociedad De alguna manera Informándoles Y también Al mismo tiempo Pues estoy aprendiendo Nuevas cosas Y también me estoy Informando yo Entonces Pues es algo Realmente Muy chido Y pues eso Seguirá todo Nada más La felicidad Es a todos Los compañeros Mi gusto Por ser reportero Inició Este Porque me gustaban Mucho El tema Del espectáculo De los conciertos Entonces pues al enterarme Que había prensa Detrás de eso Pues yo quería Pues estar ahí Tomando fotos Con los artistas Y cosas así Bueno principalmente La primera comunicadora Que empecé a escuchar Fue Nayeli Salvatori Entonces de ahí Pues me gustó mucho Sus programas de radio Y cosas así Se podría decir Que fue una inspiración Para que también Pues yo entrara A estudiar comunicación Ella estando dentro De la profesión Y ejerciendo Pues me llamó Mucho la atención El poder ayudar Quizá a diferentes causas Como a difundir Cosas en maltrato animal O difundir Cosas que beneficien A la sociedad Siento que aporto algo Y pues eso Me hace sentir bien Ok pues Muchas felicidades Y espero Y todos sus sueños Dentro del periodismo Se lleguen a cumplir Realmente fue por accidente Yo quería ser Diseñador gráfico Pero El asunto es que Como soy edad tónico Mi segunda opción Fue estudiar comunicación Y un día Conocí en una plática En la universidad Donde estudié en lo PAEP A Rodolfo Ruiz Fue muy inspirador El director de consulta Pues fue muy inspirador Para los Alumnos Que estábamos viéndolo Ese día En esa plática Y dije Ah pues puede estar Chido esto De hacer Eso que dicen Ser periodista Y lo probé Me encantó Y desde entonces No sé hacer otra cosa más No sé si lo hago bien Pero es lo único que hago ¿Verdad? ¿Qué es lo que más disfruto De esta profesión? Pues primero Que definitivamente He llegado He estado O he conocido Gente que nunca pensé Que iba a conocer Gracias a esta profesión Ha habido anécdotas Ha habido Mucho Muchos Muchas lágrimas De repente Algo que yo Que me apasiona De esto Es que Podemos aprender mucho Si ponemos atención De las historias oscuras ¿No? O sea A pesar de que sean Historias fuertes Duras Difíciles Creo que es De lo que más podemos aprender Cómo tratar de cambiar El rumbo Para no terminar así Y Algo Algo que también Este Me gusta mucho De este ¿O cuál era la pregunta? Ya se me olvidó Sí ¿Qué es lo que más te gusta O disfrutas? Y qué es lo que más Me gusta Es que Es eso ¿No? O sea De repente estás en momentos En los que eres testigo De puntos De inflexión Momentos históricos Y No solamente tú los estás Estás siendo testigo Sino tú los estás relatando Bueno Primero quiero felicitar A todos los compañeros En su día El periodista Hoy 8 de septiembre Que por cierto Es mi cumpleaños Qué casualidad Entonces Además de eso También una felicitación A todo el equipo De periódico central Porque son nuestros periodistas Nuestros amigos Los que están todos los días En la redacción Y en las calles Los que hacen posible Usted esto que lee Acá en periódico central Y que definitivamente Sin ellos No podría ser posible Ya los están conociendo Gracias a este video Y gracias Pues por seguir Dándonos La confianza De su lectura La confianza Que nos brinda Más que debilidad Y que nos sigue Haciendo un medio fuerte Sin duda El conocimiento es poder Y tener el poder De comunicarlo A la sociedad Es Es ¿Qué es lo que? Se me olvidó La pinta Como esta profesión Es que vas a conocer Este No lo quieres No quieres No quieres ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Yo lo agrazo ¿Por qué me grabas? Con permiso Con permiso Con permiso Si los elefantes Hacen ¡Añizo! Mi nombre es Carlos Cosa Soy reporter Ya, ya, ya Otra vez, otra vez Mi nombre es Ángel Bruno Y soy periodista En periódicos centrales Suena muy rostrante Sí Pero son un chido Sí, sí Otra vez Tres Dos Hola, amiga Yo Hola, amiga Voy a copiar la clave Que fuera que vaya Con tu formular Sobradure Bueno ¿De esto? Animo ¿Por qué Necesiste ser reportero? Es información A muchísimas personas Este Le das Mayor acceso A que Lo puedan entender A cosas que no entiendan Y pues también Ay, eso es tan mal dicho La profesión Es que Das a conocer Muchísima información A muchísimas personas Este Y bueno También Ay, no sé qué decir Esa pregunta Es muy difícil Pobre cosita fea ¿Qué podemos ver a la listenersa? Gracias por ver el video.